Cuatro No es fácil ocultar El miedo que me da Estar sin quien la oscuridad No es fácil aguantar Es duro soportar Que de tu amor no es deprivar No, no, no Decidiste caminar Y hasta en mi mano soltar Quiero tu felicidad No, no, no Si me llegas a extrañar Quisiera regresar Estar tan solo un paso Cruda realidad Parece que tu amor La ciencia cierta terminó Tiraste a matar Pues te amo de verdad Y no condeno tu actitud No, no, no Decidiste caminar Y hasta en mi mano soltar Quiero tu felicidad No, no, no Si me llegas a extrañar Quisiera regresar Estaré tan solo un paso De ti Quisiera regresar No, no No, no, no Como, no Como NOR O NO Si quisieras caminar, está mi mano a soltar, quiero tu felicidad No, 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 si me llegas a extrañar y quisieras regresar Estoy tan solo a un paso de ti De ti Y efectivamente, estimados amigos, es Luis Nass y estamos a uno de los últimos años Mi estimado, es un placer volver a verte después de tanto que no nos vemos La verdad es que siempre es bueno vernos tan seguido Y aparte más, como que ahora una segunda entrevista en el programa de televisión Es como, bueno, ahora ya supe una parte de Luis Nass Ahora vamos a platicar de otra Sí, sobre todo sabes que, como tú seguramente lo has experimentado mucho ya en tu carrera Son dos cosas, a pesar de ser medios, son dos cosas completamente distintas Y el público a veces está dirigido de diferente forma Y nuestro programa, bueno, pasa en la noche Y está más tranquila la gente y más relajada para poder disfrutarlo, ¿no? Ah, entonces seguramente, bueno, decidiste, les quedó La canción que cantamos les quedó como anillo al dedo Oye, ¿estabas en la segunda punta de lanza o qué? ¿O es parte del disco también, obviamente? Sí, es parte del disco, es la baladita del disco Este, no, no es, no, puede ser un sencillo Nunca sabes, de repente una balada puede ser un sencillo Pero es la más calmadita, es de mi autoría Y bueno, a mucha gente le ha gustado Miren, yo tengo que confesar una cosa A Luis Knapp yo no lo conocía, y menos personalmente Pero cuando me platican que viene al programa Y hacemos los contactos para poder verlo Veo tu video, un adiós Ajá Y este, y me gusta, como te dije, la canción Lo rica que está, lo sabrosa, lo pegajosa Pero cuando lo conozco en persona y canta Sí, me dejaste, me dejaste de a seis Me dejaste muy asombrado Porque eres un chavo con talento Porque eres un chavo que tiene una buena onda Y que seguramente las jóvenes y los jóvenes les va a gustar ¿Cuál es el concepto y qué quiere Luis Knapp en el mundo musicalmente? Pues yo creo que lo que quiero es lo que te pasó a ti Una cosa es obviamente la apariencia que te puede decir Bueno, pero la creabilidad musical es lo más importante Toda la gente que no conoce el proyecto Puede decir, ah, pues ok, está bien, suena bien Pero vamos a verlo en vivo A partir de transmitir mis canciones El que la gente se mueva con esas canciones Escuchen las canciones y digan Oye, pues si suena igual que el disco Él compone las canciones, eso es lo más importante Ir trabajando con lo mismo y la creabilidad musical de la mano Es lo más maravilloso Y esto que tú platicas, pues es lo que yo quiero que pase En todas, todos los que nos están viendo en sus casas Y en toda la gente Ya, claro, y quiero, y si fui muy honesto Y te lo comenté en el programa Y lo comento ahora y lo comento al aire Definitivamente A mí me asombró vocalmente Porque, pues, ves el disco Este es el, este es el parte del demo Que está presentando de una dios El sencillo Y bueno, lo ve uno y dice Ah, un chavo carita Que canta y todo Y ve la contraportada también El chavo muy galán y todo Pero cuando platicas con él Y sobre todo cuando lo escuchas cantar Es tú Ah, caray Tiene algo Y luego también Te respalda Te respalda Una buena parte de tiempo Buscando y picando piedra Esta parte también es importante Platica un poco Fíjate que es, es una parte muy importante Es una parte muy difícil Claro Porque a veces Quisiéramos que las cosas pasaran de volada Yo en este caso tengo Once, once años De estar tocando piedra De estar aprendiendo Y bueno, lo importante es que tocas Cien puertas Se abren cinco Pero esas cinco te van a abrir La puerta de otra cinco Más importante y más grande Pero como lo platicamos con mi equipo Creo que es parte Y es un proceso Que es eso que tienen que pasar Todos los artistas Claro Vas aprendiendo desde cero Hasta llegar a ser una estrella Claro Se te va forjando como persona Y como artista Y cómo, y cómo vives esa parte De de repente Te llaman Digo, también me comentabas Y me decías que eres De alguna forma Has modelado Le has entrado a la actuación Le has entrado, creo que Bueno, obviamente que la música De todo un poco Para irte forjando Y llegar a un concepto Es decir, este soy yo Y quiero Y quiero presentar mi producto A la gente Para que la gente Lo conozca Y para que la gente Esté con Conmigo Y sepa Que quiero un lugar En la música El primer paso Debía ser Algo difícil Claro Pero Ahí estás Y mira Aquí está el primer producto Sí Quiere decir que no vas mal Sí, es que yo creo que Hoy en día Tenemos que ser Artistas 360 Tenemos que hacer De todo Realmente Si sale alguna Opción Para poder modelar O ser embajador De alguna marca Hacerlo De alguna manera Va ligado con tu carrera Es imagen Entonces Está difícil Sin embargo No hay que cerrarse A de quiero tocar la guitarra Quiero cantar Entonces Yo creo que puedes Tener Diferentes facetas En tu carrera Y en este caso Nosotros no estamos Cerrados a nada Puede haber más adelante Que nos inviten Alguna participación Ahora Que platicaremos Más adelante Con la firma De Televisión Music Publishing Y pues nosotros Encantados de hacerla Claro Miren Está carita Toca la guitarra Compone Canta Y tiene un proyecto Que presentarles Y todavía una canción Que es la que queremos oír Seguramente la va a presentar Más adelante Esto es Musicalmente Hablando Luis Nav Está con nosotros No se vayan ¿Por qué? Porque todavía vienen Cosas muy importantes Que queremos conocer de él Luis Regresamos ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar A visitar Centro Comercial Santa Fe El centro comercial Más completo del país Ubicado en la zona De mayor crecimiento Corporativo y residencial De la Ciudad de México Imagínate Con tres niveles De espacios comerciales Totalmente para ti Estacionamiento Con capacidad De más de 5 mil autos Las sirvas Más prestigiadas Y los mejores lugares Para comer Los podrás encontrar En Centro Comercial Santa Fe El centro comercial Está ubicado En Avenida Vasco De Quiroga 3800 En Coajimalpa De Morelos Ya lo saben amigos Centro Comercial Santa Fe Es diversión y entretenimiento Para toda la familia Los esperamos Centro Comercial Santa Fe Centro Comercial Santa Fe Y seguimos el musicalmente hablando Luis ¿Tienes Twitter? Sí A ver Y Face Todo lo que tengas Aprovechemos Porque si no luego Se me barren Entonces a ver Toda la gente que nos está viendo El Twitter Es K de Kilo N A Doble P Nap Music Estaba difícil Mi apellido Y luego la gente Dicía ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Entonces K de Kilo N A Doble P Music El Facebook Está como Nap Music También Y en el canal de YouTube Donde está el video De un adiós Es Nap Music MX Hay en Instagram Para que nos sigan también Es LuisNap Ok Lo vamos a poner como quieran Para reforzar esa parte Porque las redes sociales Hoy en día Tú sabes que es Es un apoyo muy fuerte Que se tienen ustedes Y tenemos todos Como este Como este programa ¿No? Bueno A ver Eres un estuche de monerías Eres un estuche Con Cuando abres la caja Tienes diferentes productos Pero ¿Cuál es lo que la ¿Qué es lo que le apasiona A LuisNap? Yo en este caso Lo habíamos platicado En el programa de radio Yo soy licenciado En administración de empresas Yo hubo un momento En mi vida Donde yo decidí Ya no quiero cantar Cuando me habían invitado A hacerlo profesionalmente Fue como que Me fui a Los Ángeles Y regresé a Morelia Y fue así como Ok Ya lo intenté No pasó nada Voy a terminar mi carrera Y a dedicarme a hacer Administrar empresas Puse mi negocio Pero al final Siempre seguí escribiendo Y en mi casa Tu casa Y todos ustedes Tenía siempre guitarras Por todos lados Y agarraba Y antes de comer Tocaba un pedacito Y componía Me encantaba Cuando yo Llego Le mando mis canciones A Chiquis A Mario Y Sergio Y a los que son productores Del disco Les mando un gran abrazo Y escuchan mi material Es de Espera O sea Si no estás mandando material Para que lo canten Otros artistas Pero Lo que estás haciendo Es muy bueno O sea Estás chavo Eres solista Compones Están frescas tus canciones Tus letras están pegajosas Debemos de hacer algo Entonces Yo al final Pues es lo que amaba Amo tocar Amo tocar la guitarra Amo cantar Amo transmitir Incluso yo Ponerme chinito Con mis canciones Y saber que La gente lo puede hacer Y fue que decidí Otra vez Dejar todo Y empezar de nuevo A crear mi bebé Que es este disco Claro Y La parte importante Y siempre lo hemos dicho Cuando tú mismo Compones tu música Y logras transmitirla Y logras plasmarla En un disco Y que la gente La conozca Es lo más padre Y que te graben otros También imagino Que debe ser padre ¿No? Si no Es La verdad es que Yo de entrada A eso iba A mandar mis canciones A que lo grabaran Porque dije Bueno Que graben mis canciones Tengo un repertorio De 30 canciones Y pues que las graben Y al final Entrar en este proyecto Que soy yo El que interpreto Mis propias canciones Pues yo creo que es Lo más padre Que alguien pueda hacer ¿No? Bueno y ahorita Tienes el contrato O lo que acabas de conseguir Que nos platicabas En ese momento Que podemos abundar más Que eso va A reforzar mucho Tu carrera La parte que acabas De firmar Así es Hace unas semanas Se presentó Tuve la fortuna Gracias a mi equipo De trabajo Tuve la fortuna De presentar el proyecto A Televisia Music Publishing En la oficina Que encabeza Héctor Cárdenas Que le mando Un gran abrazo Y le escuchó Mi material Le gustó La propuesta Y bueno Firmamos ahora Con ellos Que esto implica Pues proyección De mis temas Pueden ser en miniseries En novelas Y voy a sacar El disco de la mano De esta empresa Que al final Es una empresa A nivel mundial Y con esto Se viene de la mano Cosas que han estado pasando Con los medios La respuesta Con la gente Con las fans Y es La verdad es que Es muy gratificante Como artista Y como a todo el equipo De trabajo Ver lo que está pasando Y te está pasando Padre Porque tienes Fans Y club no solamente En México En Guadalajara En Tampico En Mérida En España Creo que hasta en Italia En España Y nos están tuiteando De Italia De hecho aprovecho Para mandarles Un gran saludo A mis fans A mis 7 club de fans Hasta ahorita Porque siempre Son unas guerreras Siempre están pendientes Nos apoyan Están viendo las entrevistas La verdad es que Les mando un gran abrazo Y bueno Ahí nos están tuiteando De Italia Hay posibilidades De hacer un club de fans En Costa Rica Entonces con esto De las redes sociales Que comentabas Es más fácil Que llegue tu música A tantos lugares Claro Oye ¿Y cuándo sale el disco? Sale a finales de octubre Mediados de noviembre Ahorita de hecho Estamos afinando La fecha Para la presentación Del disco En cuanto la sepamos Te la paso Para que Musicalmente Hablando Tengamos la exclusiva Pero ya estamos Prácticamente A mes y medio De que salga el disco Y bueno También es un gran sueño ¿Cuántos temas Va a tener? Diez Diez ¿Todos tuyos? No Diez temas De los cuales Siete son míos Siete tuyos Tres de otros autores Dos del productor Del disco Y uno Que se llama Rumbera Es de un productor Y un autor De Los Ángeles Oye Y aparte de De un adiós Decide que se llamara La primera Decidiste Decidiste La primera Hay algunos otros nombres Que podamos saber Sí, claro A ver Está un adiós Ahí Está decidiste Volverás Para todos los que De repente Han sufrido un cuerno O que los han engañado Pues volverás Es una muy buena canción Está tú y yo Tú sabes amor Rumbera No, la verdad Es que hay un abanico De emociones En ese disco Oye, pero Entonces muchas De tus canciones Mucho de lo que escribes Son vivencias O me vas a decir Como clásico Es que le pasó Al primo de un amigo No, no Al primo de un amigo Que soy yo Pasaron todas No, sí Son todas Son experiencias Que han pasado En mi vida Y que Yo las he reflejado En una canción Y que la gente Cuando escuche En este caso Un adiós Que dice ¿Sabes qué Luis? Hay gente Que me ha escrito Y me dice Estoy pasando exactamente Por este momento Y no pude haber encontrado Una canción mejor Que un adiós Entonces Para mí eso es Bueno, yo estaba En ese momento Sentado escribiendo Esa canción ¿Y cuál es tu técnica? Primero escribes La canción Y luego le pones La música con tu guitarra Que entiendo Que es lo que más Manejas La guitarra ¿Cuál es tu técnica? Primero escribes La historia Primero escribes La canción Para que cumpla Con todas las características Para hacerle una canción Porque parece que no Pero es una técnica Claro, claro Entonces Tienes que hallarle Todo el sentido Para que se haga canción ¿Qué haces primero? Primero la escribes Y después le pones la música O al revés ¿Cómo nace? En este caso De hecho Ahora que estamos En ensayos Para los shows Que tenemos Ahorita te platico A dónde vamos a ir Claro Si eso es importante Para que todo se puede Yo empiezo con la música Empiezo a tocar una melodía Empiezo a tocar Una secuencia Y le empiezo a poner Como letra De lo que haya escrito O de lo que traigo En la cabeza Y después Si ya tengo como mucha Empiezo a decir Ok, esta parte Es un primer verso Esta parte Es un segundo verso Ahí viene el puente Este podría ser el coro La grabo Es importante La grabo Porque luego se te olvida A pesar de que Dices Acabo de hacer una nueva canción En un día o dos días Ya no te acuerdas Entonces la grabo Y sobre eso Le voy dando forma Le voy dando forma Y le voy dando forma Hasta hacer esta canción Bueno, hay canciones Que salen muy rápido Claro Algunas deben de doler Más que otras también Sí, claro ¿Cuál te duele más? Este disco es doloroso total ¿Pero cuáles? ¿Todos duelen? Sí, todas duelen Pero rumbera me imagino Ah, no, rumbera no Rumbera es de fiesta Y playa Y amarito azul Y las playas de Cancún Claro No, pero De hecho está una canción Que se llama Tú y yo Que habla de un amor A primera vista Esa no duele tampoco Pero todas las demás Como decidiste Y todo eso Sí son de De amor Híjole De dolor Normalmente Esto me pasa Cuando 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 Está uno muy agradablemente Platicando Estamos terminando El segundo bloque Que ya es prácticamente Nomás nos queda uno Ok Y me encantaría Invitarte a hacer otro programa Hoy Pero Prefiero Que mejor regreses Ahora que tengas el disco Órale Órale ¿Te parece? Órale ¿Va? Bueno Vamos a ir a un corte Todavía nos queda un bloque Y en ese lado Vamos a pedir que cante un adiós Obviamente Y regresando Todavía tengo dos preguntas Más que hacerte Y que nos digas Dónde vas a estar Órale Te platico todo lo que está pasando ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe El centro comercial más completo del país Ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo Y residencial de la Ciudad de México Imagínate Con tres niveles de espacios comerciales Totalmente para ti Estacionamiento con capacidad de más de 5 mil autos Las sirvas más prestigiadas Y los mejores lugares para comer Los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3 mil 800 En Coajimalpa de Morelos Ya lo saben amigos Centro Comercial Santa Fe Es diversión y entretenimiento para toda la familia Los esperamos Centro Santa Fe Es musicalmente hablando Y miren ya nos queda muy poco tiempo Sobre todo porque queremos que Luis nos cante Pues vamos a cerrar contigo Para despedir el programa cantando ¿Te parece? Me parece perfecto Y van a ver Ya lo vieron desde el principio Pero la de una Dios Acústica me gusta mucho Ah muy bien Me gusta mucho la rola ¿Dónde vas a estar? Vamos a estar el 8 de octubre Vamos a estar en la Universidad de Celaya La Universidad de Celaya cumple 25 años Vamos a estar ahí en show alternando con Playa Limbo El 19 de octubre vamos a estar en Xochimilco Que nos sigan en nuestras redes sociales Que incluso están pasando Para que vayan al festival de radio Ah ahí vamos a estar Sí es cierto Ah ahí vamos a estar en el festival de radio de Xochimilco el 19 de octubre Con el radio Es compañero Somos hermanos Ah pues bueno Con ellos vamos a estar el 19 de octubre Ahí te voy a saludar Muy bien Perfecto Y vas a escuchar más canciones Vas a escuchar tú y yo también Ah Y una que se llama Tu confianza Que te va a gustar Vamos a estar el 25 de octubre en Acapulco TV y Novelas va a regalar una casa en Acapulco Y va a ser una pool party Y vamos a estar ahí cantando Y alternando con Puede ser con 9-7 Moderato o Rake Que bueno son excelentes artistas Y que ya me den la oportunidad de estar ahí Pues es algo muy grande ¿No? Para mi carrera Claro, claro Y bueno toda la gente que quiera que vaya a su ciudad Que se metan a Avisire.com V de bueno C de casa I R E Y latinare.com Para que nos lleven a donde ustedes gusten Ah perfecto Y también te pueden contactar por medio del Twitter Que mencionabas un rato Que es arroba NatMusic ¿No? Ajá K de kilo N A Doble P Music Arroba NatMusic Por el Twitter No se van a arrepentir Se los aseguro Yo lo escuché Y lo escuché en directo Y también por eso Por eso seguimos esta Esta experiencia Y la invitación de que regrese Para que nos presente el disco Ya El disco físico Me imagino que primero va a salir digital Y luego saldrá físico O lo vas a sacar Pues Fíjate que puede ser Puede ser que salga primero incluso físico O y digital Primero lancemos Un sencillo Luego otro sencillo O todo completo Estamos ahorita todavía trabajando Con todo el equipo de trabajo Para ver cuál va a ser la estrategia De venta Hay muchas fans Y mucha gente que ya está diciendo Luis quiero otra canción tuya Para aprenderme De hecho una fan Me puso Luis me urge Una canción tuya Para aprenderme Porque ya me sé un adiós ¿No? ¿Cuál disco traigo yo? Mira Mira No está aquí Ah muy bien Entonces para que veas O sea no está Precisamente Ah entonces seguramente Vas a cantar con nosotros Una diosa Oye 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 Fíjate A pesar de ser De tener ya tu disco Estarlo preparando A pesar de que Estás muy chavo y todo Tienes una carrera por delante Pero ¿Qué es lo que más Anhelas hacer Dentro de la música? No sé ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que dices tú? Tengo que conseguir esto Eh Bueno en cuestión Me he visto en diferentes escenarios Esa parte de mi ¿Dónde te has visto? ¿Dónde me he visto? Ahora está de moda Preguntar eso Me veo Creo que es paso a paso Ahorita ¿Dónde me veo? Me veo haciendo un lunario De la Auditoria Nacional Eh Posteriormente me veo Haciendo un metropolita Y que te parece Un auditorio después Ah Seguramente los voy a invitar Y muy pronto Pero yo creo que Paso a paso Ir escalando la cumbre Poco a poco Por lo que veníamos platicando Te vas a llenar De muchas vivencias Y vas a aprender mucho Claro Pero me veo al final En todos los artistas mexicanos Que conocemos El Auditorio Nacional Y la gente Que está fuera de México Que nos está viendo Pues queremos estar ahí ¿No? Claro Es la verdad Es que es un imponente lugar Y todos queremos estar ahí Y vamos a estar Yo nada más voy a oírte Yo también quiero estar ahí Pero oírte No a cantar Muy bien Porque no se me da Oye Vamos a hacer un programa especial Vas a ver para ese momento Oye Y dime una cosa ¿Algún dueto Se te ocurre hacer con alguien? O sea Dices tú Alguien que admires Alguien que digas tú Luis tiene que cantar Con O al veo a Luis cantando Con tal o con cual persona Sí Fíjate que Conforme nos toca ver De hecho conciertos Y hemos visto grandes Grandes artistas Con Jerry Todos vemos de repente Me encantaría compartir escenario Pues con las grandes Con Enrique Iglesias Con Ricky Martin Con Chayanne Con Shakira Que bueno Ves el show Y dices yo voy a llegar ahí ¿No? O sea Voy a trabajar Voy a prepararme Porque yo voy a estar en ese escenario ¿No? Ah pues Ahí vamos a estar Miras Bien Sí, sí, sí Ahí Dices Poco a poco Y paso a paso Se puede lograr Pero tienes todo Mira Tienes voz Tienes talento Tienes música Caes muy bien Eres un chavo Bien parecido Entonces tienes todo Para llegar No le dudes Pues es trabajo Yo creo que Trabajando y seguidnos Preparando con todo mi equipo Y mis músicos Podemos llegar Llegar muy lejos ¿No? Seguramente Ahora vamos a Celaya Y con los medios También ha pasado Increíble ¿No? Claro Has crecido mucho Sí, sí Pues estuvimos en En tres Hice tres revistas En una semana Estuvimos en Seventeen Acabamos de estar En Cosmopolitan El 25 de octubre Vamos a estar en Tú En la revista Tú Vienen revistas Como Notan para Ti Y te platicaba En el programa de radio Que tuve la fortuna De estar en Telegit Y presentar mi video A nivel nacional Y más de 50 países Claro La verdad es que Estábamos Todo el equipo De repente en el set Viendo el video Y era como O sea Te das cuenta Tu video se está viendo En la república Y en más de 50 países Claro Entonces Incluso invito a la gente Para que lo pida Para que lo siga pidiendo En Telegit Para que Ya está ahorita en rotación Pero para que lo siga viendo Y lo pidan Y ya lo pongan más veces Y mira Invítalos cantando Porque eso tenemos que ir Perfecto Pero Este Es un adiós Yo se los recomiendo Mucho que lo escuchen Y sobre todo también Que escuchen La versión Que va a cantar ahorita Porque yo ya la conozco Tuve la oportunidad De conocerla De escucharla Y ahí es cuando yo Me quedé así Como Aguas Aguas Entonces Nos despedimos contigo Claro Es tu cámara Es tu foro No te puse que es tu casa Pero bueno Es tu casa Y me encantaría Hablar más contigo Pero prefiero que regreses Con el disco Ok Y hacemos el programa Entonces vamos a regresar Muy pronto Pues no Gracias a ti Gracias a Musicalmente Hablando Gracias a toda la gente Que nos está viendo Y bueno yo encantado Esto es un adiós El primer sencillo Veanlo en Youtube Y compartan el video Estoy sentado Recordando las palabras Que he escuchado Ya no me has Ya impregnado El último beso Que nos hemos dado De despedida Ya no puedo más pensar Creo que me hace mal Recordar ¿Qué crees amor? Que es muy fácil Decir a dos Y olvidarte No lo sé Mira mi amor No estoy muy seguro De olvidarte ¿Qué voy a hacer? Estoy tratando De olvidar Mis sentimientos Confundidos Sin piedad Olvidado Las palabras Que tú sabes Que me han hecho daño Me han destrozado Ya no puedo más pensar Creo que me hace mal Recordar ¿Qué crees amor? Que es muy fácil Decir a dos Y olvidarte No lo sé Mira mi amor No estoy muy seguro De olvidarte ¿Qué voy a hacer? Desde que tú no estás El mundo No es el mismo Ahora No puedo explicar El porqué De tu adiós ¿Qué crees amor? Que es muy fácil Decir a dos Y olvidarte No lo sé Mira mi amor No estoy muy seguro De olvidarte ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No lo sé Ay no No lo sé 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 ¡Gracias!